Hola, en esta breve introducción voy a estudiar muy brevemente el fenómeno delictivo intrafamiliar, la acción delictiva propiamente dicha cuando la agrava la circunstancia de parentesco. En esta diapositiva número 1 quiero explicar que el código penal encierra lo que son los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia dentro del título número 8 en su capítulo número 1. Allí desde los artículos 375 al artículo 386, pues esto abarca esta concatenación de delitos que pueden darse a través de las circunstancias anteriormente dichas como lo es el parentesco, la confianza o el abuso de autoridad. En esta diapositiva número 2 vamos a hablar de cuáles son esos delitos. Esos delitos son desde la violación, el incesto, la corrupción de menores, los ultrajes al poder público, el rapto, los delitos de corruptores, la facilitación y favor a la prostitución y la prostitución propiamente dicha como corrupción violenta y fraudulenta dentro de la familia. En esta diapositiva número 3, la diapositiva nos explica cómo el abuso de autoridad, el abuso de confianza o la relación intrafamiliar o doméstica es la clave de este estudio, ya que esto dentro del artículo 76 está visto y analizado como estos delitos cuando concurren dentro del seno familiar o un grupo cercano donde el presunto agresor gana la consumación de este hecho punible dada la confianza que tiene con la presunta víctima o el parentesco que tiene con ella. Este es un capítulo pues en cuestión que maneja todas estas conductas antijurídicas y las trata de manera agravante, lo que nos hace entender que el estudio que hemos hecho de este conjunto de artículos del capítulo 1 del título 8, pues mira el delito desde la perspectiva como circunstancia.